Aunque el pasado domingo no se llevó a cabo una manifestación por las fuertes lluvias que sería para exigir justicia para la familia de Victoria Salazar, mujer asesinada en medio de un abuso policial en esta ciudad de Tulum el pasado 27 de marzo del presente, desde El Salvador su madre la ciudadana Rosy Bela Riaza agradeció ese noble gesto e igual reclama justicia y que el feminicidio no quede impune y este destino vacacional no siga siendo un escenario de historias tanto de injusticia como de violencia. Sí buenos días pueblo mexicano en esta oportunidad me dirijo a ustedes con el mayor de los respetos y agradeciendo también a las a las personas que en esta mañana están llevando a cabo allá una una manifestación recordando ese día que fue que fue asesinada mi hija Victoria como usted es conocido hace tres meses va a ser ya mi hija fue brutalmente asesinada por la policía queriendo ellos de cierta forma hacerse a un lado de la responsabilidad queriendo tapar su responsabilidad queriendo omitir su su desempeño que dejó mucho que desear ese día lastimosamente yo estoy lejos y no y no puedo estar presente en cada situación que se está dando allá pero gracias a Dios tengo un equipo de organizaciones que tienen ellos sus abogados los cuales me están representando para que este hecho no quede en la impunidad no quede en el olvido porque de esta manera se va a ayudar a muchas personas a que esto no vuelva a suceder nunca más en un video que la madre de Victoria Salazar hizo llegar a diferentes medios electrónicos de Tulum también agradece a los centenares de hombres y mujeres que en marcha se exigieron y siguen exigiendo justicia por estos hechos que aún sigue simbrando las autoridades pues según ella no todos los responsables están en la cárcel con edición de Abimel Monforte para Notivisión Francisco Canul